Hola Morsifan, el día de hoy vamos a comparar a los Glito con el Ilumerito. En el día el Ilumerito se ve súper luminoso, mientras que al Glito solamente se le ve el Glitter. Y ahora vamos a pasar a la noche. En la noche destaca demasiado el color tan brillante de Lucio, parece un foco. Mientras que a su contrincante Glitter solamente se ve llena de Glitter. Y sin que esté brillando Lucio, Glitter sí que brilla con su Glitter. Me encantan los dos, pero antes de seguir, saludos para Jesús, también para Ángel, Sugei y Brenda, Gabriela Piego, también para Zula, Vila, Juguetes Divertidos. Y muy feliz cumpleaños para el canal de Joy5, sabes que te queremos demasiado y espero que la pases súper genial en tu cumpleaños. Besos. Es una súper colaboración con Tania Arizaga y sus casimeritas. Y sí Morsifan, seguimos viendo estos hermosos casimeritos que son casi hermanos. Y a Lucio lo prendemos solamente acariciándolo y se ve súper lindo. Mientras que el Glitter siempre está brillando, aunque no lo acaricias. Y bueno Morsifan, a mí me fascinaron los dos y los quiero demasiado porque son súper especiales para mí. Entonces, los dos casimeritos ganaron en brillantes. Y bueno Morsifan, espero te haya súper encantado el video. Sabes que te quiero mil y nunca dejes de soñar. Besos.